Y ve ahora esta bromita que fuimos a hacer a Pazaco En donde le hacíamos creer a nuestras víctimas Que su propia casa estaba en alquiler Mejor vea las reacciones Buenas Buenas Disculpe cual es el área que alquila Aquí alquila o de ese lado No se alquila Es que dice se alquila Va No disculpe Los patojos quizás le pusieron Los patojos quizás le pusieron Disculpe Gracias yo pensé que alquila ¿Quién te puso esto? Esto aquí Gracias Gracias Buenas 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 ¿Te disculpe ustedes alquilan esta casa? No 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 Es que lo que pasa que hay un rótulo ahí Está chingando Pero quien será Pero quien será No es que lo que pasa que yo por eso venía va para el cuarto Y si se ve que está bien amplio Si eh Pero no No se está alquilando ¿Ustedes para que está pegando papeles ahí? No, no, no Fue otro muchacho ¿Qué otro muchacho va a ser? Si huele usted ¿Qué? ¿Ustedes para que está alquilando la casa? No se está alquilando Ya voy a llamar a la policía para que vengan a ver qué pasó Otra vez Pero usted es el que está alquilando entonces Este cuarto se mira bien bonito ¿Seguro? Buenas tardes Una pregunta ¿Cuál es la que alquilan? Una pregunta Disculpe ¿Cuál es el área que alquilan? ¿Esta o la de allá? ¿Cómo dice ustedes? Es que ahí se se alquila Ah Ajá Ahí está No No Perdón Yo pensé que Que alquilaban aquí o ahí Más abajo Ah va Muchas gracias Gracias señor ¿Quién es? Ah Bueno amigos esperamos que sean divertidos con esta super broma Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales Que le den like a este video Y que lo compartan con toda su gente Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.